Buenas tardes. Estamos de nuevo en mi canal, en Yo Soy Torco. Hoy estamos con alguien no muy conocido en el mundo Hilux, aunque él es conocido en su terreno. Es un escultor. ¿Te podemos llamar a escultor, Alberto? Sí, hoy vuelo ahí, sí. Eres escultor, escultor. Y bueno, pues para que la gente te conozca un poquito, pues preséntate, díganos quién eres, dónde vives y qué es lo que haces y ya luego ya nos metemos en los asuntos. Bueno, yo soy Alberto, vivo en Antequera, ahora me dedico a la escultura. No sé yo, el concepto este de escultor, ¿no? Si para ser escultor te tienes que dedicar o... Pero bueno, yo qué sé, yo creo que escultor, cualquiera que lo haga, que practique la escultura, ¿no? Puede ser escultor. Yo ahora como profesión la tengo y ya está. Mi afición siempre, desde que tengo 13 años, ha sido deporte. Y bueno, he descubierto Hilux hace un año más o menos y ya estoy ilusionado y creo que puedo hacer algo interesante. Creo que sí. Pero bueno, hasta que no lo hagas, no voy a decir nada. Bueno, tú vives, hemos dicho antes que vives en Antequera, en Málaga. En Antequera, sí. Entonces, el mes que viene es el Airos de Málaga. ¿Vas a participar? El mes que viene, verás, yo, mi trayectoria en Airos fue en Madrid del año pasado y fui de mi pareja. Pero claro, es que me acabo de enterar del tema este del Airos. Fue una competición que se hizo en el gimnasio donde yo entreno. O sea, digamos, especializado en el tema del Airos. Entonces ahí llevaba poco tiempo. Yo estaba haciendo crofi y bueno, hizo como una pequeña competición. Y ahí pues conocí, bueno, ya lo conocía, pero este chaval es un maquinón. Es un tío que corre, lleva toda la vida corriendo. Y bueno, hicimos lo que es el tema este de la competición y a nivel local. No era una competición, una cosa así que se hace. Y entonces ya nos animamos un poco y me dijo, bueno, ¿por qué no competimos? Yo le decía que va, yo no estoy preparado porque yo llevaba ya, yo siempre he hecho mucho deporte. Pero es verdad que últimamente con el trabajo y eso llevaba como un año y pico solamente haciendo crofi. Llegaba a mi clase de crofi y ya ni salía a correr ni un año entero haciendo solamente crofi. Y después más o menos había visto algo de Airos y yo sabía que no, que había que prepararse. Y entonces, bueno, pues en esos dos meses hice lo que pude y pasó que fui a la competición, yo sé cómo yo soy, y me lesioné. Porque lo vi todo y no estaba preparado para lo todo. Y me di un ejercicio en el licefemoral, en el Oísquio. Y fui de puta madre hasta los barpi. En los barpi me vine arriba, porque yo los barpi parezco un canguro. O sea, yo hago unos barpi, entonces yo en vez de hacer unos barpi saltando como una rana, pues hice unos barpi saltando como un canguro. Entonces, claro, hice una exhibición de barpi. Y yo no tenía, claro, uno que se viene arriba y ve la gente que dice, hostia. Entonces, claro, porque eran los últimos barpi y noté un pinchazo y digo, hostias, ya le dije a mi compañero, sigue tú, sigue tú. Con la esperanza de que no fuera mucho. A los 400 metros de la carrera me hizo clack y se acabó. Y me jodí. A las Málaga sí, a las Málaga vamos a intentarlo otra vez. Bueno, vamos a intentarlo, a ver, lo vamos a hacer. Y ya estoy, a ver cómo sale. Tampoco tengo mucha... Esto lo de Málaga hace una experiencia. Y tengo puestas las miras más adelante. Ya en Madrid, en el siguiente Málaga, ya individual y a ver qué pasa. Y bueno, tengo pensamiento también de ir a pro y de... Creo que tengo posibilidades, pero claro, necesitaba preparación. Ahora ya voy teniendo. Ya estoy recuperando todo lo que era, todo lo que había perdido. Sobre todo de la carrera, pues yo en la carrera voy a vivir bien. Pero claro, si te tiras un año que corres de vez en cuando, pues no... Y ahora sí, ahora ya la carrera la tengo más o menos, todavía me falta. Para estar como estaba antes. Y bueno, también el tema del trabajo de resistencia. O sea, que el crófino es un trabajo de resistencia, muy explosivo. En diez minutos, en un cuarto de hora estás listo ya. Sí. Y ahora estoy haciendo mucho, mucho trabajo de resistencia, de aguantar el ácido láctico, de todo eso que... Bueno, el ácido láctico también trabaja mucho en crofi, pero de otra manera. Trabajo de resistencia. O sea, digo que el objetivo ahora en Málaga en dobles es acabar, acabar. Acabar y a ver qué pasa y coger la experiencia, ver dónde fallo, ver dónde no fallo. La otra vez creo que empezamos demasiado rápido. Lo que pasa es que no dio tiempo a saber el resultado porque me lesioné. Pero creo que fue demasiado rápido. Empezamos la carrera, yo que sé a cuánto íbamos, a 3.15 o 3.20, no sé. Pero por el ritmo que llevábamos y una persona que sí, que claro, tú tienes, tu cuerpo tiene, está habitual, estuvo habitual y puede ir a ese ritmo, pero no lo aguanta porque no... Entonces, bueno, tengo la experiencia esa, quiero hacerlo más lento, o sea, la carrera más lenta, ver qué tal. Y al principio un poquito más relajado, hacer los barpees de una manera normal y a ver qué pasa. Sí, bueno, en tu Instagram sí que has subido algún vídeo haciendo barpees tanto en interior como en la playa, que bueno, aunque ahora no lo pongo porque luego a veces se queda como me ha enganchado el vídeo, luego sí que lo pondré cuando lo monte y lo pondremos al lado para que la gente lo vea. Que sí, que se nota como tiene facilidad para hacer ese tipo de ejercicio, lo que pasa es que igual en Madrid te pasaste de salto y te pegó el tirón. Claro, es que esos saltos son muy explosivos. Si tú te pegás los barpees que ves en el vídeo, si lo haces en Madrid, está muy bien para poner un vídeo y quedar muy bonito. Pero es una competición, no es una exhibición. Claro. Entonces, bueno, y ya está, bueno, y esos son entrenamientos en la playa, entrenamientos que yo hacía antes cuando yo fui atleta de velocidad, era velocista. 100 metros lisos y, bueno, y siempre, pues, que claro, el tema de la velocidad no tiene nada que ver con el aire, pero también después he hecho la velocidad a la vez que yo con 26 años, yo tengo 49, y entonces, bueno, después yo hice mucha carrera de resistencia, carrera de montaña, bueno, y un montón de entrenamientos que yo he hecho por mi cuenta y que hacía en su día, cuando hacía velocidad y cuando lo que es el Airox, yo ya me acuerdo cuando entrenaba allí en el pabellón deportivo, cuando hacía el depismo y allí en el gimnasio, claro, tú tenías acceso rápido a una pista que había allí y allí hacía yo una especie de Airox que yo me inventaba, que decía, tú estás charado, tú estás loco. Bueno, pero bueno, eso es como todo lo que es la lista de obstáculos y el esparta y todo eso, pero yo no sabía nada de eso, yo me inventaba las cosas. Perdona, lo voy a quitar. Ahí está, fuera, seguimos. Me ponía a hacer el supercell en el gimnasio, que te digo yo, me levantaba mucho peso, con 150 kilos en sentadillas, hacía a lo mejor 4, 5, 6 repeticiones, después me iba a hacer press de banca con también 80 o 90 kilos después, y después me hacía las mismas, pero con menos peso, cuando estaba ya el corazón ya que salía a correr 500 metros a toda pastilla y, bueno, burradas, burradas y muchos, muchos entrenamientos que yo he hecho y que me han funcionado muy bien a mí. No lo he puesto en práctica porque lo he intentado, pero la gente no quería entrenar conmigo. Sí que sí quiere entrenar conmigo, es decir, no tiene que entrenar conmigo. Solamente este chaval que está igual de zumbado que yo, pues está igual de vestido y el único. Bueno, de hecho este chiquillo corre descalzo, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, 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 en Madrid lo hizo descalzo. ¿Ah, fue descalzo? Descalzo, sí, 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 imagínate, uno pegando un salto allí y otro descalzo, así terminamos, bueno. Bueno, entonces, a ver, tú dices que hacías atletismo desde más joven, o sea, que has, aparte de atletismo has hecho algo más o eras atleta antes, pero ¿en qué nivel te movías? Bueno, yo no era, es verdad, sí, bueno, el nivel no lo he dicho, pero es que el nivel tampoco le doy mucha importancia, porque como yo siempre tuve pánico a competir y sigo teniendo un miedo escénico que recarga, pero bueno, ya como soy más maduro, creo que luego llevo mejor. Entonces yo me acuerdo que, hombre, la gente sabía que yo tenía buenos tiempos porque se ve, porque tú ves un tío correr y sabes si tiene, ya sabes incluso el tiempo que se hace casi. Entonces yo tenía una marca de, llegué a tener 10,6, que ya 10,8 ya es un atleta destacado a nivel local, ¿no? Ya, yo me acuerdo, la gente que tenía allí 10,8, pues ya iban ellos así, ya como que andaban de puntilla, ¿no? Sin embargo, no, porque yo lo que no quería era competir, ¿sabes? Entonces a mí me preguntaba la marca, yo no lo decía, hombre, había gente, los que entrenaban conmigo, que sabían la marca que tenía, pero oye, ¿tú cuánto, qué marca? Digo, yo no lo sé, no sé, no estoy muy seguro. Y bueno, tenía buenas marcas, pero el nivel, yo las veces que competí tuve mala experiencia porque estaba muy nervioso y me lesioné una vez también, se la pongo en nervio, yo qué sé. Y bueno, no me gustaba competir. Ahora, bueno, ahora al contrario, no tengo ganas de competir. Tengo el miedo, el miedo ese, esa cosa que no sé si la tendrá todo el mundo, yo solo. Pero, hombre, nervios, nervios, yo creo que sí que tenemos todos nervios, ¿eh? Cuando vamos a empezar la carrera y nos estamos preparando, sí que hay eso de ver, ¿podré hacerlo, no podré hacerlo bien? ¿Me cansaré más de la cuenta? ¿No voy a quedar bien? Pero al final no compites contra los demás, ¿eh? Realmente compites contra ti mismo. Tienes que salir a hacerlo lo mejor posible y olvidarte de clasificaciones y de tiempos. Claro, por eso mismo, yo no competía porque yo tenía buenas marcas, pero yo sabía que con esas marcas podía ganar mejor algo a nivel de Andalucía o algo así. Pero yo sabía que a nivel de Campeonato de España ya tiene que tener una marca ya de 10-3, por lo menos. Yo sabía que no iba a llegar porque ya tenía una edad cuando empecé con velocidad que ya era bastante mayor, porque yo empecé la velocidad con 20 años. Ya había, ya hacía deporte de antes, pero cuando yo descubrí eso, y fue en cuestión de un año que empecé a tener, en un año hice ya unas marcas bastante buenas, pero claro, bajar ya de esa marca a una ya para una competición nacional, pues entonces como yo soy de esto de o todo o nada, o por lo menos querer hacer algo, pues decía, bueno, mira, y encima con los nervios que tengo, con las competiciones y eso, digo, mira, pues ya está, no me lo tomé como algo de competición, vaya. Y ya está, después, bueno, he hecho deporte, como he hecho boxeo también, y luego eso, mucho entrenamiento por mi cuenta, yo siempre he observado mucho lo que es todo el deporte en sí, ¿no? He estudiado mucho cada cosa, en atletismo, y luego, pues he hecho mis propios entrenamientos experimentales, soy mucho de eso, de muy autodidacta, igual que en la escultura soy totalmente autodidacta, en el deporte también he sido muy autodidacta, y ya te digo, lo que pasa es que no he montado ningún gimnasio, ni he hecho nada, pero bueno, pero creo que tengo muchos conocimientos que implantados en mí mismo han funcionado, yo no sé en otras personas, pero conocimientos son muy bien, porque he estudiado mucho el tema del deporte, pero como autodidacta, ¿no? Y sigo teniendo mi entrenamiento para iros inventados por mí. O sea, que tú estás entrenando, pero te entrenas tú mismo, ¿no? Tú te pones lo que tienes que hacer, tanto de ejercicios de fuerza como de carrera, todo lo haces tú. Claro, que en el gimnasio está especializado en algo, lo que pasa es que, bueno, el gimnasio donde yo estoy tiene, digamos, tiene las clases, pero claro, a un nivel, hay gente que, a un nivel así un poquito base, digamos, aunque hay gente muy, que cada vez hay gente allí entrenando, que muchas veces yo voy a las clases que hay con monitor, ¿no? Y hay gente que tira un huevo ahí en las máquinas, en el esquí, en el remo, y digo, hostia, Dios. Y pasa que después tiene la carrera, es donde falla mucha gente, y bueno. Donde yo estoy, por ejemplo, hay mucha gente que se le da muy bien eso, lo que son los walk-out, digamos, ¿no? Pero pues la carrera es donde se falla. Y entonces, hay unas clases libres, digamos, que tú puedes ir y entrenar por tu cuenta, y ahí es donde yo voy con mi compañero, este que va descalzo, que entrena descalzo también allí, tira del trineo descalzo, y allí pues nada, pues entrenamos, estamos preparando, y después aparte, los entrenamientos que yo hago, como el que he hecho hoy aquí en mi casa, como el que hago cuando voy a la playa, cuando voy al campo, cuando, yo qué sé, a lo mejor que te digo yo, ayer estuve en el campo, que de hecho estaba embarrizado, pero yo decía, bueno, hay que entrenar también, estaba súper incómodo, porque salía, estaba haciendo, bueno, esto es, mira, como yo cojo también el campo piedras, entonces estaba haciendo, eran como 30, 30, porque me encanta entrenar con lo que tiene, así, esa forma minimalista, ¿no? De entrenar. Y entonces, pues, una piedra que yo tengo preparada allí, donde, y esta piedra pesara unos 30 kilos, bueno, un poco menos quizás, entonces ahí hacía yo como 15, 15 trastes, con la piedra, y luego, pues, también eran 20, 20 barpees, con unas cosas que tengo yo, de esta vez en el decadón, bueno, pringarte de barro, como no se me pringaba, después salía de allí, corría un kilómetro, pero por un terreno que estaba embarrizado, estaba lloviendo, y bueno, y ya está, y eso, que estaba suspirando ya, pero todo eso a mí me explica, porque es súper incómodo, estaba ahí, tenía, los pies me pesaban, porque estaban llenos de barro, y bueno, en condiciones normales, pues, por ejemplo, hacerte 8 kilómetros, con transiciones de 50 barpees, sería otro entrenamiento, que ya lo hacía antes, también, antes de que hubiera el hilo, que por lo mejor hacía 8, o hacía 10 kilómetros, intercalado, hacía 30 barpees, 20 dominadas, salía a correr, No está mal ese tipo de entrenamiento, de exterior, en malas condiciones, porque claro, luego vas a estar en interior, y eso se va a notar, la dificultad va a ser totalmente distinta, y acostumbrarse a eso, y mentalmente también debe ser bueno, Yo lo que ayer entrené, creo yo más, fue lo que muchas veces se entrena, es el cerebro, la mentalidad, porque cuando yo llevaba dos series, paré y digo, paso, tío, voy a dejar esto, porque, porque es que no estaba ni corriendo, iba cargado de barro, pero después digo, no, voy a hacerlo como entrenamiento psicológico, ya continué, y cuando ya llevaba, 6 kilómetros, pues ya, ya me sentía bien, bueno, yo, como tú has dicho también, que hacías carreras de montaña, yo que también, he hecho bastante, durante bastantes años, carreras de montaña, y sí que es verdad, que había veces que ibas a entrenar a la montaña, y hacía mal tiempo, porque hacía aire, o estaba lloviendo, mucho o poco, pero, en esas condiciones, yo salía a entrenar igual, porque el día de la carrera, también te puede estar lloviendo, y tienes que acostumbrarse, a acostumbrarte, y entonces el cuerpo, tiene que estar acostumbrado, tú tienes que estar acostumbrado, al terreno resbaladizo, a no venirte abajo, porque esté más o menos lloviendo, a que haga más o menos frío, y todo eso es, es físico y es mental, o sea que, no sé qué tipo de entrenamientos, a mí me parece que son, perfectos, que vienen de maravilla, todo bien, todo suma, yo, vamos, y para Eros, más todavía, porque yo, según los estudios que estoy haciendo con este deporte, pues, yo creo que es un, es mucho de acumulación de trabajo, ¿no? Digamos que, yo creo que, gente que lleva muchos años corriendo, que han hecho, triatlón, cosas de estas, después van a tener buenas, buenas marcas en esto, porque, todo lo que tú vas acumulando, vas, a lo mejor por eso, no sé, a lo mejor alguien que tenga 20 años, que empiece, y se meta, bueno, pues, sí, pero necesitará un tiempo de, de acumular todo ese trabajo, ¿no? todo lo que te vayas metiendo al cuerpo, yo creo que, que después, de hecho, yo creo que, que la gente, los élites que están, y todo esto, yo, bueno, tú mismo, supongo que habrá, que vendrás de, de mucha acumulación, de, de, de trabajo, ¿no? Sí, sí, bueno, yo, antes, antes me he pasado como a ti, yo de joven empecé y hacía atletismo y hacía velocidad también, me acuerdo que hacía carreras de velocidad, salto de longitud, claro, claro, y me acuerdo de pequeño que me, que una vez me dijeron, había un equipo para hacer relevos, y los relevos eran mil metros, eran cuatro para hacer mil metros cada uno, y yo hacía carreras, pues, en esa época serían 150 metros o así, entonces, claro, me dijeron de meterme en el equipo porque faltaba uno, y no me metí porque digo, mil metros, qué barbaridad, si yo no, no voy a poder aguantar a correr eso, si yo estoy acostumbrado a correr 150 a tope, ya está, me voy a cansar, y me daba miedo correr, mil metros seguidos, pero claro, eso era de joven, que uno corría más, sin embargo, ahora ya ha ido pasando el tiempo, y he cogido mucha más resistencia, he perdido mucha velocidad, pero he acumulado mucha resistencia, claro, ahora, yo intento ser más rápido en el kilómetro, pero, coger velocidad, ahora, a mi edad, ya cuesta mucho. la velocidad para cuando eres muy joven, yo, me ocurriría, a veces, bueno, yo hago series, hago series para, lo que siempre te viene bien, para hacer, la velocidad te viene bien para todo, pero claro, yo antes hacía series de 150 a 16 segundos, a 16 y algo, y ahora, por la serie de 150, a menos me la hago, a 18, o incluso más, los 200 metros, es que ni miro el tiempo, son series que, un poquito para activar el cuerpo de otra manera, ya no va, yo ya no puedo tener la velocidad que tenía, no, a mi se me ocurre, pero en fondo, en fondo, la edad, te lo agradece, ¿no? Yo con 60, bueno, yo he visto gente con 70 y con 80, que son fondistas, que me cruzo con ellos corriendo, vaya, yo me cruzo con gente corriendo, cuando voy, gente que tendrá, yo no sé, a la vez tiene, pero 70 años, algunos, y van los tíos con un ritmazo, que en Antiquera hay mucha gente, que, desde que yo lo veo, de edad ya avanzada, y, sí, sí, en, en carreras de montaña, también hay gente muy veterana, y, y sigue haciendo carreras, de muchísimos kilómetros, y aguantan, no muy rápido, pero, pero aguantan los kilómetros que le echen, no, bueno, no muy rápido, pero, lleva un buen ritmo, algunos, sí, sí, exactamente, sí, no sé si muy buen llevar, pero, está bien, un ritmo que, que mucha gente con, con 20 años, no, no es capaz de llevar, ¿no? Claro, claro, el aire se trata de eso, que es lo que tú decías, es, es acumular esfuerzos uno detrás de otro, tanto en la carrera, como en los ejercicios, e intentar llegar al final, en la mejor forma posible, para, para poder tirar esos, esos 100 balones, ahí arriba, yo creo que es un problema, si de decirte, alguno, que se me dé mal, del todo, que yo pueda decir, este no, yo creo que sería, a lo mejor, eh, tirar el trineo, porque, porque lo he hecho poquísimo, no, no tengo mucha técnica, yo creo que sería cuestión, porque empujar, si me pongo empujar, y, yo cuando fui a Madrid, era la segunda vez, que tiraba del trineo, probé aquel día, en el que te dije, y, y ya está, y no volví, no voy a, y sin embargo, llegué y el trineo, la verdad, no sé si sería, porque estaba yo, muy motivado, pero no me, no me pesó mucho, el trineo, y tirando, tiré con brazos, o sea, no, ni siquiera, ni técnica, ni nada, tiré con brazos, tampoco vi que, igual ahora, pues, yo qué sé, no, no estoy tirándole mucho al trineo, porque como vamos en pareja, no, es una cosa, he prefirido preparar otras cosas, el trineo lo he dejado, porque, porque, como va en pareja, y que ya no descansa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, en pareja se nota muchísimo el tema de los trineos, porque lo suyo es repartirse el trabajo en cada largo, y, y no se te acumula el cansancio para decir, me está costando más de la cuenta, además, el peso open, es relativamente asequible, es asequible, en doble, claro, también en individual, es distinto, porque ahí sí que acumulas un poquito más, y al final sí que te puede llegar a cansar, y ya bueno, cuando nos metamos en pro, la cosa cambia, ¿eh? Bueno, yo, yo todavía, todavía, bueno, es que he tirado poco el trineo, todavía no he probado siquiera con 200 kilos, o sea, 200, Entro. 200, 200 empujar y 150 tirar. No, verdad. Bueno, pero eso, eso es preparártelo, y ya está, yo, ya cuando vaya individual, bueno, tendría que prepararlo, prepararlo mucho, y, pero ahora mismo, es que no me, no me merece mucho la pena, ponerme a, con el trineo, porque, porque ya nos pusimos el otro día, y, y ya se le abrió, un compañero, claro, es que como va descalzo, se le abrió un poco el pie, o yo, entonces, bueno, digo, bueno, este día vamos a ver, a ver qué pasa. eso, eso tampoco lo veo yo, porque a la hora de tirar del trineo, descalzo, no tienes ahí sujeción, el pie se te va, se te tiene que ir. Eso es jodido, yo no lo sé, yo, él quiere ir, bueno, él quiere, a mí en, en Madrid me dijo, me preguntó, ¿cómo voy descalzo? como diciendo, bueno, lo que tú me digas, yo sé que él quiere ir descalzo, digo, como tú quieras, tío, ya está, entonces, vamos aquí a disfrutar, la cosa que fuéramos ya por una marca, por un récord, pero bueno, vamos a disfrutar, descalzo, tío, ya está, y digo, si en caso de que no pueda, pues tiro yo el trineo entero, y el único problema es tener el trineo, que no tira bien con el trineo, porque yo estoy, cuando entreno, las veces que hemos hecho trineo, no va bien, y allí, cuando estemos en Málaga, pues, pues no sé, en Madrid, no vi que, no tenía mucho problema, pero bueno, a lo mejor esta vez sí, y... de todas formas, de todas formas, lo puede hacer con cartado este minimalista, muy, estas zapatillas bajitas, incluso de estas five fingers, con los dedos, y todo eso, yo también tengo, y he corrido alguna vez, con eso se lo puede hacer, que algo le agarrará y le protegerá también el pie, ¿eh? Claro, pues sería una, sería una opción, porque claro, él está acostumbrado a correr descalzo, pues, eso es igual que descalzo, en realidad. Claro, es igual, es igual. es que yo corro con él, tío, y... y a mí se me dicen, digo, qué cabrón va descalzo, tío, y de verdad, un ritmo de, de, de tres y pico, y estamos los dos, y... y además tenemos una, una compenetración muy buena corriendo, yo no, no he corrido con nadie, porque es que vamos, nunca uno sobresale del otro, porque, no sé, tío, es algo, es curioso, es curioso. Tenéis un nivel muy similar. No sé si muy similar, porque yo, yo siempre digo, tú tienes tu nivel, yo creo que él corriendo es mejor que yo, pero, tampoco lo sé, porque como siempre vamos, igual, pero yo creo que vamos igual, porque es que, porque él es un tío que, que como, yo tengo que estar tirando de él siempre, yo tengo que tirar de él, pero él tiene unas, unas cualidades que, que si él quisiera, pasa que, bueno, hay gente así, y corriendo, yo creo que siempre yo voy tirando de él, pero si yo tirase más, él tiraría, no sé, pero como tú me tiras, él no, no hace, no hace ese esfuerzo, ¿no? Bueno, vamos a, vamos a ver ahora en Málaga, a ver, a ver si, si empezáis un poquito más tranquilos, porque yo sí que he visto ahí el, la página donde salían los tiempos vuestros, y sí que se ha visto que empezasteis muy rápido, y luego en la carrera, ibais cada vez un poquito menos, hasta que ya se corta, pues, en el tema de los barpees, que ahí se ve que os retirasteis, pero sí que véis un poquito, cada vez más lento. Yo, claro, cada vez más lento, sí, yo creo que empezamos demasiado rápido, sí, y entonces, pues, no sé, el reloj se me, el reloj se me quedó sin batería, no, no pude ver, es que todo fue mal, no, estaba, tenía mucha sed, porque estaba nervioso, y no tenía agua, y ahora no encontraba el agua, tío, y la tinedra en mi nariz, fue la montada, no sabía, yo, ya te digo, íbamos por sensaciones, no sé el tiempo, yo sé que empezamos muy rápido, pero igual, no lo sé, y entonces, yo creo que íbamos demasiado rápido, y, y era la primera vez, es que no estábamos ni preparados, ni, y nada, ahora estoy, ahora estoy mucho más preparado en todo, en la carrera, en cualquier cosa, no habíamos tocado a peinar, ni siquiera el remo, ni el esquí, ni, nada, todo era, todo era casi nuevo, quitando, y ya está, y pasó lo que pasó, pero bueno. Bueno, eh, vamos a hablar, vamos a hablar de tu otra faceta, de la faceta de esculptor, eso, eso es más fácil, eso es más fácil, bueno, sí que he visto alguna cosa tuya, a ver, aparte de tu página de Instagram, que la tenemos que, mira, la tengo aquí, que la podemos poner al lado, para que la gente la pueda ver, puede ser esta, o puede ser esta, ahí está, que esta es la página donde tú tienes, pues, todas las figuras que haces, que, bueno, dinos, ¿cómo empezaste en esto? ¿Esto, de dónde te viene? Pues, de ningún sitio, no, o sea, que no tengo, no tuve referencia de, ni mi padre, ni nadie, nadie en mi familia, yo empecé con, cuatro años, sería, cuatro o cinco años, que se me daba bien, pues, lo típico, de los niños que empiezan con la plastilina, como todos, y, y bueno, quizás, pues, destacaba un poco, las cosas que hacía, era un poquito, no era la típica, destacaba sobre los, sobre los niños con esa edad, que empiezan a hacer plastilina, hacía una figurita ya, como más definida, y, como me gustaba, pues, siempre me pasaba muchas horas, con, con eso, después ya lo tengo normal, tú, ya cuando empiezas con la adolescencia, lo, lo dejas, empiezas ya a hacer otras cosas, pero después ya a los diez y, a los trece años, por ahí lo dejaría, estaba ya ocupado, y detrás de las niñas, y esas cosas, y a los diecinueve, pues, ya lo, lo retomé, de nuevo, y hasta, hasta ahora vaya, y, y bueno, todo, al principio era, yo, el tema de la anatomía, siempre me, siempre me ha gustado mucho, el tema de, de lo que es, tanto en animales, como, como en, ser humano, y, y lo que pasa que, bueno, de eso ya fue, de poco tiempo, para, yo siempre hacía, lo que era animales, o cuerpo humano, ¿no? pero, ya de un tiempo, hace como cuatro, cinco años, empezó a hacer monstruos, también, y claro, eso, hacer monstruos, te da como más libertad, ¿no? Es como que, ahí, pues, yo, yo, tengo una libertad enorme, de, tanto para dar movimientos, como para crear cosas que no existen, y, y ahí, además, no, no, no es como hacer un, un cuerpo humano, que, que, que tiene una serie de cosas, A, B y C, y, y no te puedes pasar de ahí, pero ahí, puedes, puedes hacer lo que quieras, entonces, ahí me sentía yo a gusto, y empecé a hacer mis monstruos, a la gente le gustaba, y, y ya está, empecé a vender, y compraba, y, pues, nada, por eso, seguíamos haciendo monstruos, a veces, a veces, me, me, digo, joder, estoy harto de hacer monstruos, me gustaría hacer los otros, porque creo que es más, puede ser más, a nivel artístico, es, me llena más, ¿no? Porque para mí, los monstruos, como te digo, es muy fácil, es demasiado fácil, es como, no sé si conocerás, el tema este del síndrome del impostor, del artista que tiene, que como que se siente como un impostor, ¿no? Porque, y, cuando algo le resulta, demasiado fácil, cree que es que está como, bueno, pero al final, es lo que le, lo que le gusta a la gente, eso, a mí me resultará fácil, pero hay gente, que hace una escultura artística, que me dice, joder, tío, yo no podría hacer lo que tú haces en la vida, tío, y, y digo, claro, tú dices, pero, ¿cómo que no? Con lo que tú haces, y esto es, pero claro, uno no aprecia muchas veces la habilidad que tiene. Claro, a ver, cada uno tiene una habilidad, y a veces, igual a ti te parece que es muy sencillo, pero claro, los que lo vemos desde fuera, pues no nos parece tan sencillo, y nos llama mucho la atención, a mí por lo menos sí que me llama la atención, y me gustan mucho todas estas figuras, y, y me parece que están muy bien hechas, otra cosa es que te pueda gustar alguna más o menos, porque eso va a cuestión de gustos, pero, pero que son bonitas, que, que ves que hay un trabajo ahí dentro, y, a mí me resultan espectaculares, ¿eh? Realmente tú ahora solamente haces esto, ¿no? No haces nada más. No, es lo mismo del trabajo, es que no, no, no me dedico a otra cosa, sí, y no es fácil, no es fácil, no es fácil vivir de esto. De esto te, yo te quiero preguntar, a ver, tú estas figuras, cuando haces una, tú tienes un modelo para hacer, o te las vas imaginando, ¿sabes lo que vas a hacer cuando empiezas con ella o no? Vale, vale, aunque parezca mentira, yo antes decía, yo antes, cuando me preguntaba, siempre decía, no, no, yo hago un boceto, no sé qué, porque, por eso mismo, porque el síndrome del impuesto, como, como me parecía el tan sencillo, pues yo, casi que engañaba con eso, esto como diciendo, no, no, esto está más, pero no, ya no, ya digo, mira, yo me pongo, tío, hago, me pongo ahí, no tengo ni puta idea de lo que voy a hacer, y, y, y lo hago, y ya está, empiezo, hago una pequeña estructura, le meto, y, y empiezo a crear ya, y me va saliendo, pues, por lo que me sale, y ya está, y, y, no tengo ningún pensamiento previo a ello, ni nada, hombre, quizá, bueno, hay personajes que, que la gente, que compra mucho, en Estados Unidos, yo, las ventas, la mayor parte de las ventas son a Estados Unidos, se lleva mucho del mundo del Lovecraft, del Cuchulu, una serie de personajes que hay, ¿no? que, que aquí no se conocen mucho, pero, entonces yo digo, bueno, voy a hacer un Cuchulus, Cuchulus que son como una especie de monstruitos, que, que, que tienen unos poderes, que no sé qué, pero claro, eso hay un, un, como un, como una imagen, en la que se supone que debe tener ese Cuchulus, pero yo me la he saltado, porque yo, ya te digo, un autodidacta y, y tal, pues, al final, empecé a hacer los Cuchulus, un poquito, manteniendo lo que era, pero como me dio la gana, en vez de ponerle dos brazos, le ponía cuatro, y le ponía, y la gente flipa, flipa con, con, con eso, y los vendo, y digo, pues ya está, y me pongo, y yo ya creo mis, mis, mis personajes, siempre, manteniendo un poquito una, una idea de lo que es realmente, de la base, pero yo los, los distorsiono, y los llevo donde, donde yo quiero. Sí que he visto algunos personajes, que sí que me han recordado, algún videojuego, algo que yo he jugado, sí que me ha recordado, algunas figuras. Es otra cosa, yo no tengo ni idea de videojuegos, no tengo ni, soy, esto que no, esto, si se enteran los, los frikis, así que, no, no sé dónde está el oído, pero, a veces me la cosa, porque muchos me dicen, es que, es que eres, no sé, como, como que, como que gracias a mí, porque hablas, si yo no tengo ni idea, si no sé nada de videojuegos, si no sé, sino, pero como que yo soy un tío que, es que ha sacado, clavado a este personaje, al otro, pues será casualidad, no, no, no sé nada de, de personajes, de videojuegos, eh, no sé, yo creo que se decepcionaría mucho, de los que, me van tanto a mi figura, si supieran que, que, que yo hago, me pongo ahí, ya sé que no, que después no veo, no, no tengo ni idea de nada, de, del mundo ese, incluso me aburre, el mundo, mundo fantástico ese, sinceramente, no, no soy muy friki, solo me gusta la escritura, me gusta la libertad que me da, esos personajes, y lo hago, y coincide mucho con, con muchos, incluso de películas, he hecho cosas que me han dicho, hostia tío, esto es de la película, del silencio, no sé qué, y busco por, busco, porque no tengo ni idea, busco por, por esto, y digo, coño, o sea, igual, cambia, bueno, pues ya está, sí, sí, es verdad, me lo curra. Y una, a ver, alguna pregunta que tengo ahí sobre eso, que tengo curiosidad, porque tú cuando empiezas, tú haces una figura, pero esa figura, la pones a la venta, entonces, se vende una figura, no hay más iguales, es una, es la única que hay. Claro, yo tengo mi página, de donde vendo, yo tengo ventas, tanto por mi página, de que sea, el Etsy que es de Estados Unidos, ahí es donde pongo yo mis cosas, pero aparte también, me salen en cargo, de gente que me pide cosas, independiente de eso, pero, claro, en esa tienda tengo cosas que son, que yo le echo el molde, y simplemente tengo que rellenarlas en resina, y lo que pasa es que tengo pocas, tengo, porque yo vendo, y es raro, porque la gente no suele hacerlo, pero yo vendo figuras así, en plan, que sea, son únicas, piezas únicas, y no le doy tanta importancia, como pieza única, la voy a poner a tanto precio, podría hacerlo, pero, a lo mejor tardaría mucho en venderlo, y los precios que tengo, son precios asequibles, que no son tampoco, hombre, no son baratos, pero son asequibles, y yo tengo mucha rapidez, haciendo eso, yo, ya te digo, tampoco una cosa que, que, yo me pongo, y hago una figura, en, en cuatro horas, lista ya para la venta, y, cuando, a lo mejor, otra persona puede tardar, una semana, y no hace eso, entonces, claro, yo entiendo que, que hay gente que no puede vender de esa manera, entonces, tengo, tengo muchos, muchos clientes coleccionistas, que, que coleccionan piezas hechas a mano, que, entonces, claro, para ellos, eso es una ganga, ¿no?, de esos precios, pues, claro, te, te compra, pero, claro, para eso tienes que tener una rapidez, haciendo eso, que te resulte muy fácil, tan fácil como que, ya, como que no le, como que casi no lo aprecia uno, ¿no? O sea, que en cuatro horas, en cuatro horas, la empiezas, y, y, está acabada ya para la venta, no necesita ningún retoque más. Bueno, quizá, algún retoque, darle ya, pero sí, cuatro o cinco horas, seguro que, ya, está dicho así. ¿Todas las figuras son iguales del, del material, o son distintos materiales con los que trabajas? Las que pongo a la venta, sí, son de, de, del mismo material, de poxy, es lo que yo trabajo, porque es lo más duro, si vas a enviar después a Estados Unidos, pues, no pueden llegar rocas, entonces, pues, tienes que utilizar un material, que, bueno, es complicado, un material complicado de trabajar, lo ideal es trabajar en, en plastilina, digamos, por las generales materiales más, más blandos, el barro, que también hago cosas en barro, pero claro, barro, bueno, arcilla, lo que después metes en el oro, y tal, lo que pasa es que esos son ya, trabajos que a lo mejor te encarguen, o que lo hagas tú, últimamente he estado trabajando un poquito, con la arcilla, haciendo cosas, saliendo un poco de los monstruos, pero claro, te cansa, porque no, no tiene muchos resultados, y vuelves ya al monstruario, lo que más me gusta de trabajar es el barro, digamos, la arcilla, eso es un gustazo, eso es ideal, y eso es algo menos todavía, eso es que ya es una pasada, pero eso, claro, tiene mucho peso, después lo tienes que llevar a cocer, te cuesta el dinero de la cocción, el peso que cuesta el dinero, pues si una figura te pesa 3 kilos, pues ya te sale el doble de precio, entonces tienes que intentar, bueno, ahorrar el máximo de dinero. Lo que sí que parece es, por lo menos según las fotografías de Instagram, es que las figuras son pequeñas, no son muy grandes. No, las figuras son de unos 20 centímetros, 18, de 15 a 20, bueno, algunas miden un poco más, con la base, pueden llegar a los 30 centímetros, 40 incluso, pero se mueve por ahí, de 15 a 40 centímetros, no son ni... ¿Pero has hecho figuras más grandes? Sí, sí, claro, sí, figuras de tamaño natural también, lo que pasa es que bueno, eso ya es otra historia, otra historia de, de coger otro tipo de, ya sería moverte en otro terreno, yo tengo el tipo de cliente, el tipo de terreno ese, donde me estoy moviendo ahora, lo otro, claro, también me gusta, pero ya sería, empezar otra historia, ¿no? He leído algo por ahí de si habías hecho algún tipo de exposición, o te han sugerido para hacer una exposición con todas tus figuras que puedas tener, ¿o no? Sí, sí, posiciones me han sugerido, me ha, he tenido, bueno, hace poco, también, para dar clases en el ayuntamiento, Antiquera, pero bueno, al final es que yo soy muy, muy despreocupado, digo, con esto de, estaba ilusionado, con esto de dar las clases, y tal, pero bueno, al final, como tengo siempre tantas cosas que hacer, entre una cosa y, al final lo he ido dejando, el otro día me encontré a, al que llevaba esto, oye, ¿qué pasa? Digo, mira, es que, no te voy a engañar, es que se me ha pasado, me he despreocupado del tema, la exposición igual, yo como todo lo que hago, al final lo vendo, pues, bueno, sería ponerte, hacer una serie de figuras para exponerla, hablar con, hace tiempo, fui también, un ayuntamiento, quedamos, pero al final igual, al final, no tengo tiempo, no tengo tiempo para, bueno, no tengo tiempo no, quizás no me da la gana de sacarlo, ¿no? Si uno quiere, pues hacerlo, más adelante, más adelante ya empecemos, podía haber, exposiciones podía haber hecho, y eso siempre es bueno, la verdad, porque eso te, siempre queda ahí, ahora, hoy, hoy día, te queda la exposición en Google, si la gente lo ve, entonces, bueno, antes no le veía mucho el sentido a la exposición, pero ahora sí, la verdad es que tiene, porque eso queda ahí, queda, queda, claro, cualquier cosa que haga, tú me buscas por, por Google, y, y te aparece a lo mejor, la entrevista que tuve con, hablando de la, de este, de este hombre que, que me propuso esto de las clases, pues en el ayuntamiento, y te ves la entrevista, te ves lo que, todo lo que ha hecho, se ve, se pone una exposición, y eso parece que te da como, la exposición parece como que, que te da como más, como más caché, que bueno, no le da mucha importancia, debería de dársela, y sí, más adelante si lo, en cuanto a, a los encargos que te hacen, es gente individual, o son empresas de algún tipo, o, ¿cómo son ese tipo de encargos? ¿Cómo, cómo te lo mandan? ¿Te mandan un dibujo, te dicen, hazme, ¿qué es lo que te proponen? Normalmente, la gente que me, que me hace los encargos, como ven como trabajo, normalmente son gente, que está metida, que entiende, no es que entienda, porque yo no, eso de entender, no me gusta a mí, aquí, pero que bueno, que, que están familiarizados, con el tema de, de las culturas, son coleccionistas, ven como tú trabajas, y casi siempre, casi siempre, me dice, mira, quiero esto, pero me dan la libertad, de que lo haga como yo quiera, y tienen la confianza, de que yo lo haga, porque como me dirán, un dibujo, una, eso, a mí, el tema, ya te digo, yo soy muy libre, tiene que ser esto, lo puedo hacer, lo hago, lo hago, pero, pero, pero bueno, no, no disfruto igual, pero lo hacerlo, lo hago, y luego, temas de empresa, de que te encarguen una figura, para ellos después, digamos, comercializando, comercializarlas, pues también, ha habido, ha habido algunas, que sí, alguna empresa, un par de ellas, que me han encargado algo, no mucho, no, por ese lado, todavía no, no me soy interesante, porque, te lo pagan bien, y tal, pero bueno, sí ha habido, ha habido algo, pero, bueno, no tanto como yo quisiera, no sé. Y dices que, la mayoría de lo que tú vendes, no es en España, es al extranjero. Sí, bueno, en España, yo te puedo decir, el 1%, y yo creo, el 1%, vamos a decir, por decir algo, en España no vendo, quizá porque, yo no he enfocado el negocio, tampoco, para España, lo he enfocado, realmente mi negocio, está enfocado en Estados Unidos, entonces, el 70% en Estados Unidos, después, el resto, suele ser Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Suecia, poco más, esos son los, esos son los países que más me, Australia también, pero bueno, pero yo te digo, yo que en Australia, por ejemplo, sería lo mejor, si he hecho, por decir, 10 ventas en Australia, en España, creo que desde que empecé a vender, me parece que he tenido, desde hace ya 3 años, que empecé a dedicarme a esto, no sé si habría tenido 4 ventas en España, ¿solo? Sí, 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 por eso te digo, el 1%, no, sería el 0,0, 4 ventas, sí, o sea, no sé, a ver, me parece que es una cosa muy, muy atractiva, y además, viendo los precios, eso tampoco es una cosa que veías, que es carísimo, que sí que creo que hay gente, que esté diciendo esto, si te has metido en la página de Etsy, habrás visto los precios, sí, 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 bueno, pues, no sé, en España no, no sé si es porque, como, son, la gente no, en cuanto ven, a lo mejor, que te tienes que inscribir en la página esta de Etsy, que es de otro país, que a lo mejor eso puede ser, a lo mejor si hiciera otro tipo de página, más asequible a España, pues, a lo mejor sí vendería, que eso es un problema. Yo es que la página esa de Etsy, la conozco de hace mucho tiempo, de ir a convenciones de estas de tatuajes, hay gente que ahí vendía cosas, y luego lo vendían por internet en la página esta de Etsy, entonces sí que la conozco desde hace mucho tiempo. ¿Pero de dibujos de tatuajes o...? Sí, dibujos, objetos, relojes, pendientes, collares, todo eso lo vendían ahí, y era muy interesante. En cargos de tatuajes sí me han hecho, hace años que no me hacen, pero antes sí, antes, porque yo hubo una época, que bueno, que esto fue ya, ahí tenía yo 20 años, o no, un poquito más, hace ya bastante años, que vendía yo por las tiendas, después lo dejé, y entonces ahí sí, y vendían tiendas de tatuajes, y ahí me encargaba mucho de gente que a lo mejor tenía un tatuaje, ahí iba a una tienda, y sí tenía yo mi encargo de un dragón, o que sea, yo que sé, un duende saltando, y ahí sí tenía, pero claro, era otro tipo de, ahora no, ahora no tengo mucho de, encargo de tatuaje no tengo, pero sí, también, lo que pasa es que eso dejé de vender por tiendas, ya es que no hay tiendas, que vendan cosas de, antes había como unas tiendas de artesanía, donde se vendían también figuritas, y cosas de esto, y bueno, entre esas tiendas ahí, lo que pasa es que tampoco me dedicaba, digamos, exclusivamente a eso. Dentro del mundo este, de tus figuras, ¿tienes algún proyecto, o vas a seguir haciendo esto lo mismo, o tienes pensado hacer algún otro tipo de cosas distintas? Pues dentro de, ya te digo, es que ahora mismo, me he quedado como un poco ahí, estancado, en que no, en que me gustan, tengo proyectos, pero me cuesta trabajo salir, porque, pasaría, tienes que dedicar un tiempo, tienes que, y entonces estoy ahí estancado, en el tema de los monstruos, de, limitado, pero sí, sí, de proyectos, de hacer otro tipo de figuras más, que para, que le podría sacar más dinero, y, y que sería, lo que pasa es que tendría que salir del tema, del que estoy ahora, por ejemplo, se venden mucho en Estados Unidos, los bustos, bustos de, de, de personajes, de monstruos, los bustos a mí se me dan muy bien, también lo hago muy rápido, y, yo creo que por ese, por ese lado podría, después, bueno, ya podríamos también hablar del tema artístico, ya, de hacer otro tipo de esculturas, exposiciones, pasa que eso ya es más, es diferente, eso ya, también está ya el factor de suerte, de, ya, el vivir del arte, digamos, un poco, aunque lo mío también, aunque yo no lo considere, yo mismo me he hecho tierra, del arte de esculturas ya más artísticas, más grandes, de tipo ya, tipo, hay ya Miguel Ángel y esto, o que no entendamos, ¿no? Bueno, pero, pero incluso, incluso, colaborar también con, con el cine, de películas, de monstruos que salen ahí, de ciencia ficción, de cosas, igual también ahí habría algo, algo que hacer, ¿no? Sí, eso, bueno, eso es, claro, eso es una cosa que no me ha salido todavía, eso hasta, te puede salir, igual que me ha salido cosas con otra empresa, con empresas que, que bueno, yo ya conocía, y que son, bueno, pues igual te puedes, un día te puede salir eso, te puedes llamar, oye mira que, y ya está, y pues, pero eso son cosas que, te salen o no te salen, también las puedes buscar, también las puedes buscar, pero ya depende de cada uno, es decir, si tú, el que tiene un espíritu así, muy emprendedor, muy, pues quizás se busca todo eso, ¿no? Pero la gente como yo, que no tenemos ese espíritu tan emprendedor, son un poco, demasiado bien me va, para, para lo de eso. Bueno, realmente, sí, a mí me llegan las cosas, sí, o sea, yo no, no las busco, no voy, o sea, yo voy poniendo, ya te digo, me hice con, casi, casi con 80 mil seguidores en Instagram, 79 mil y pico tengo ahora mismo, y, y, a veces me preguntan, ¿qué ha hecho para, qué ha hecho? No me he interesado en lo seguro, he ido poniendo mis cosas ahí, y, y, bueno, y salía, no sé, ya está, pero hay gente que se lo curra, hay gente que son, yo conozco gente, tío, que se lo curra muchísimo en Instagram, y, y, y se lo merecen, son dignos de él, yo, yo igual, soy digno de mi escultura, porque me la he currado toda la vida, hombre, claro, pero quizás no de tener 80 mil seguidores en Instagram, porque, bueno, he trabajado, ya está, he puesto todas mis cosas. Bueno, a ver, el número de seguidores que tienes ahí, te lo has ganado tú mismo, o sea, nadie, nadie te ha venido ahí por, porque lo que tú haces, gusta. Claro, en realidad es la rapidez con la que yo trabajo, que, porque pude ir poniendo cosas todos los días, y eso, pues, el algoritmo, pues, ya, lo que tiene en Instagram, vaya, o sea, que ahora ha cambiado, el algoritmo cambió hace unos años, y ahora está la cosa más complicada, pero, es que paso, de verdad, ya sería, ya te digo, ponerte a buscar ya, empezar ahí a ver qué puedo hacer ahora, cómo es continuar, y, bueno, pues, ahí es donde yo ya me, me paro un poco, ¿no? bueno, al final, lo que se trata es de hacer cada uno lo que le gusta, ¿no? Tampoco, si con lo que uno hace está a gusto, disfruta, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres pedir? hay, hay gente, hay gente que eso no lo consigue, ¿eh? No, no, es verdad, hay gente que no lo consigue, y hay gente que hacen cosas muy buenas, y, sobre todo, yo creo que, al final, buscar lo que, lo que realmente, aunque, aunque, te guste, es como en el deporte, buscar lo que, lo que se te da bien, buscar lo que puedes, de verdad, yo en atletismo, bueno, yo empecé haciendo, haciendo carreras de fondo, empeñado, empeñado, y hasta que había un entrenador, me decía, tío, pero, vamos a ver, si yo te he visto corriendo, tío, y corres rápido, y te estás viendo el cuerpo que tienes, ya con 19 años, vamos, yo tengo, bastante musculatura, bueno, bastante, bastante relativamente, pero soy un tío, que tiene musculatura, entonces, estás viendo, tío, la explosividad que tiene, esto, tienes que hacer carrera de velocidad, ¿no? Yo no quiero hacer carrera, hasta que al final, te das cuenta, y que va con tu carácter, va con una persona, así, con un carácter más explosivo, más, tranquilo, pero muy, y al final, tienes que buscar, tanto, a nivel deportivo, como a nivel de, en este caso, la escultura, lo que, te da bien, lo que tiene la facilidad, lo que a la gente le gusta, hay cosas que también te gustaría hacer, pero, bueno, y yo creo que eso es lo que te puede llevar al éxito de comida, ¿no? Y no me refiero a poder, por lo menos, vivir de ello, ¿no? Sí. Bueno, Alberto, llevamos ya casi, casi una hora. Sí, joder, no me jode. Esto se pasa, se pasa rápido. No, yo soy una persona que, yo soy una persona que habla poco, ¿eh? Lo que pasa es que, así que, llevaba una hora ya, yo digo, bueno, no sé qué es verdad, porque, ni tengo, no puedo decir las marcas que tengo, porque no las tengo todavía, pero, pero, y de escultura, bueno, no sé si será muy interesante para un tema de ello, pero bueno, también está bien. Bueno, yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Todo, todo es interesante, pero bueno, he intentado aportar la parte mía deportiva, podría hablar mucho de deporte, la verdad, porque lo que pasa es que muchas cosas se escapan, pero bueno, ya cuando logre tener ya algún tiempo. Exacto, exacto, a ver, tú ahora tienes que finalizar uno, porque yo pensaba que habías hecho uno, pero no, resulta que el que habías hecho en dobles estaba, estaba incompleto, y pensaba que habías acabado uno en la temporada anterior, pero no. Fíjate que tú has visto los tiempos, yo no he visto los tiempos, nada, ni me he interesado, porque, claro, yo terminé ahí un poco, tampoco es que me pusiera yo muy triste, ¿no? Pero no, no, no he mirado, lo has visto tú y yo no, yo no sé los tiempos que tengo, yo, yo más o menos sé que ir muy rápido, digo yo, yo creo que íbamos a tanto, yo creo que, que a lo mejor no íbamos tan rápido, a lo mejor simplemente es que no, no estabas preparado, como yo sabía que no lo estabas, porque llevaba ya un año sin correr, o sea, corriendo a lo mejor, de vez en cuando, y ahora te pones ahí, y empiezas a ir con un ritmo que, entonces, bueno, pues ya está. Bueno, el objetivo ahora es ir a Málaga y acabarlo, y tener ya un tiempo, claro, en dobles, tener la experiencia, ver cómo se van dando los distintos atractivos, aunque sean dobles, la experiencia va a estar ahí, y luego ya planteárselo en individual, claro. Sí, yo tengo ganas de eso, de hacerlo ya en individual, primero ya te digo, quiero quitarme la cosita que tenía, con hacerlo, y ya prepararlo bien, porque todavía a día de hoy, yo es que soy muy exigente en todo lo que hago, entonces a día de hoy yo, a pesar de que llevo ya como cuatro meses preparando un poco, pero no me veo preparado tampoco, y a mí me dicen, ¿cómo que no te ves preparado? Si tú, alguna vez en el gimnasio, pues tú, ¿cómo vas a decir? Bueno, no tienes ni idea, del nivel que hay, ¿no? Ve allí, y ve la gente que hay, ¿no? Y verás cómo... Sí, pero lo que te decía antes, que al final eso hay que olvidarse de los demás, y ir a hacer uno a su propia carrera, y exigirte lo que tú tengas que exigirte respecto a tus posibilidades, y no más, ¿eh? Exactamente, respecto a tus posibilidades, por eso te digo, yo respecto a mis posibilidades, sé que puedo mejorar muchísimo, tengo mucho margen, en parte son buenos, pero tú sabes que tienen margen, lo malo sería decir, es que estoy aquí limitado, ya, bueno, pues esto es lo que hay, me veo mucho margen todavía de mejora, y bueno, en parte de eso, te motiva siempre, ya veremos ahora los tiempos, y poco a poco, y mejorando, y ya está. Aparte, tú tienes... Dime, dime. Que digo, que al fin y al cabo, al final esto es disfrutar, y para mí es la competición sobre todo, es disfrutar de la preparación, a mí lo que me gusta es eso, la preparación. Yo, si me pudiera saltar a comprar, la competición, lo que pasa es que sin competición no hay preparación, no te motiva la preparación, entonces sería absurdo decir, no, me salto a la competición, no, porque entonces no estaría motivada la... la competición es lo que es, dar el resultado que tienes que dar y ya está. Sí, 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 la preparación es lo bonito, porque vas día a día, y vas comprobando, y ves que como vas mejorando, vas haciendo mejores tiempos, vas resistiendo más, el esfuerzo, tu cuerpo también va cambiando, y esto se lo vas notando, eso es, es lo mejor. Luego tienes la competición, que bueno, más o menos, te va a dar un, una foto del nivel que tú tienes con respecto a los demás también, y eso, pues a lo mejor también te da ahí un plus también de motivación, ¿eh? Motivación, claro, sí, sí, sí. Porque tú tienes ahora 49. Sí, ahora mismo 49. Claro, estás ahí en una edad que, cuando cumplas 50, ya pasas a otra franja, a otra categoría, a otro grupo de edad, y si estás bien físicamente, pues puede que estés ahí de los primeros de tu categoría, eso no hay que descartarlo. Bueno, yo he visto algunos de esa edad que son, que tú la has entrevistado, creo, alguno que otro, Puede ser que tú hayas alguien con 50. Sí, sí, sí. No sé, yo veo varios, veo varios, a ti te veo, y también, no me acuerdo cómo se llama este planeta híbrido. Sí, Toño. Toño está en esa categoría, está con 50 años, creo. Sí. Bueno, hay gente, gente, lo que pasa es que, bueno, yo vi hace poco, vi uno que tenía 50 años, pero que competía en Open, y tenía buenas marcas. Yo, mi idea es competir en Pro, por los pesos, porque para mí es un reto, ¿no? Lo llevo yo todo, vamos, ya que vamos, ¿no? y me da igual, aunque haga más tiempo, ¿sabes? Pues, lo prefiero, prefiero hacer... Sí, porque a ti sí que se te ve fuerte también, O sea, que igual no te resulta tan, tan traumático como le resulta a gente cuando pasa la peso pro, ostras, si no estás fuerte, se va a notar el cambio. Yo estoy, yo no tendría problema ahí, porque estoy fuerte. El único problema que tengo yo ahora, con el tema de los pesos en el trineo, sobre todo empujando, que se me da bastante bien, pero tengo una facitis en el pie izquierdo, y, y bueno, y voy tirando, voy, corro, a lo mejor me duelo, otro día me duele menos, pero a la hora de tirar el trineo, me molesta, y es lo único. Pero bueno, ya está, poco, eso se va acostumbrando el pie, igual que lo he acostumbrado a la carrera, que tengo la facitis y ahí no se me quita, pero, pero corro y no me entero, pues poco a poco yo creo que también lo podré ir acostumbrando al trineo, y a ver qué pasa. Yo tuve una facitis y no me la quité hasta que, hasta que no descansé, no había forma, con un montón de tratamientos y no se quitaba eso. Bueno, diga que no se te quita, y descansando, he probado, bueno, descansando se te quita, pero, pero, porque yo el año que te he dicho que estás sin correr, claro, ya la tenía de antes la facitis y se me quitó. Yo ya cuando corría de vez en cuando tenía facitis, pero otra vez cuando he empezado a correr habitualmente, pues otra vez de nuevo, y paso, es que no, o sea, intento, bueno, intento, no le doy importancia. Solamente que algunas veces cuando me meto mucha caña haciendo serie, pues me, cuando me levanto de la cama por la mañana tengo que apoyar el pie un ratito y ya está, y voy cojeando, y después yo digo, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién me empieza ahora cojeando como, pero cojeando, vaya, y a una hora estás corriendo ahí como un loco, bueno, pero es así, no pasa nada, así llevo ya con la facitis desde el mes de julio, pues no se quita, pero bueno. Complicado, complicado ese tipo de lesiones. Lo que pasa que ahora tengo, antes tardaba más en recuperarme, ahora corro y a lo mejor a las 12 horas ya estoy más o menos ya para volver a correr. Antes a lo mejor si corría fuerte, tenía que esperar dos días para volver a correr fuerte, y cada vez parece que se está reduciendo más, no sé si es que se va habituando ya el pie, se va a ir callando, yo creo que la lesión no se quita, pero sí que puede. Sí, igual tu cuerpo se va acostumbrando, tú te vas acostumbrando a lesión y lo vas aguantando de mejor forma. Sí, yo creo que la mente va transmitiéndote menos dolor o algo de eso. Tú te vas a quitar, pero bueno, quizás porque es como cuando tomo una pastilla, pues yo no tomo pastilla, cuando tomo una pastilla va a quitarte el dolor, quizás es que de brutalmente lo puede un poco hacer, se ignora un poco, siempre y cuando sea una facite, no sea una lesión que te haya hecho un pedazo muscular o algo de eso, es importante, sobre todo a nivel como el que me hice yo de isquio, que era pequeñito, pero suficiente como para que ya tengas que dejarlo, porque si sigue se te va a llegar. Por cierto, ¿el hombro tuyo cómo lo tiene? Pues está ahí un poco tocado, porque ahora precisamente como en Málaga voy a participar en pro, estoy cogiendo los pesos de pro y al hacer los ejercicios con el balón de nueve kilos en los World Bowls, me molesta bastante y al caer el balón me hace ahí un poco de daño y yo creo que estoy un poco renqueante por ese motivo. Pero bueno, yo voy a aguantar hasta el Mundial de Niza, a ver si puedo aguantar, la semana que viene tengo visita con el traumatólogo y a ver si no me dan malas noticias y puedo aguantar hasta Niza y luego ya me operaré y a ver si acaba todo. Me molesta solamente con la pelota. Sí, a ver, con la pelota y los barpees sí que me molesta al hacerlos, al agachar y al subir, ese tipo de flexión me molesta. De hecho, no hago barpees. Te molesta el excéntrico, tanto con la pelota como con el barpee, lo que es el excéntrico. Sí, sí, sí. Y luego hay ciertos movimientos con el esquí que también si lo hago muy rápido y muy fuerte también noto una molestia, pero eso es más ligero, es más llevadero. Pero lo del World Bowl con los 9 kilos, ostras, sí que he notado ahí un, no es lo mismo hacerlo con 6 que con 9 y sí que noto cuando baja el balón, ostras, cómo me cuesta cuando me cae aquí, me duele bastante. Pero bueno, lo que decíamos, el cuerpo lo vamos a acostumbrar, y a ver si llegamos. Exactamente. Ah, sí, hombre. Sí, sí, nada. Mientras puedas ir, si lo has hecho ya, ya has competido ya con el tema ese. Sí. Y si sigues entrenando y eso, no creo yo que tengas problemas. Bueno, ahora cuando cortemos, no cierres porque quiero hablar contigo, porque te voy a hacer un encargo de alguna figurita y a ver si en Málaga, como nos vamos a ver, a ver si allí la podemos disfrutar. como quieras, como quieras, encantado, lo que tú quieras. Pues tú me, y ya te digo, si es un dibujo, si es un, que no tengo problema, que, si es algo concreto, bueno, ahora ya si quieres lo hablamos. Sí, sí, ya está. Yo también te voy a dejar libertad, porque yo confío en el artista. Pues entonces, cojonudo, si me dejas libertad, no puedo. Y luego, luego cuando la tengas y que la enseñaremos, la enseñaré aquí para, para que quede constancia de lo, de lo que ha sido. Muy guay. Muy bien. Pues nada, ha sido un placer. Pues lo mismo digo, ha sido un placer hablar contigo. ya veremos a ver si en Málaga acabamos y si estamos en buenas condiciones los dos. A ver, a ver. Mi miedo solamente son los isquios. Porque, bueno, ya con esto termino, me voy a enrollar más. Y eso que no hablo. Que yo es que, como con el tema de la carrera de velocidad, cuando yo hacía, me lesioné. Son muy, muy fuertes para los isquios. Se te lesionan mucho y tuve muchas lesiones de ahí. Pero claro, un problema en carrera de fondo nunca me ha dado. Solamente, pero bueno, yo creo que eso pasó porque, por un lado por los Varpis y por otro lado porque no tenía mucha preparación en la carrera y lo tenía eso un poco débil. Este tiempo lo que he estado, sobre todo, intentando endurecer toda esa parte, dándole trabajo. Y, es mi única preocupación que tengo. Todos tenemos un tendón de Aquiles, en este caso, el isquio de Alberto, porque, y ya estoy, a ver si no me da problema. Si no me da problema, pues nada. Se da todo. Bueno, yo te voy a decir que el año pasado también tuve problemas en los isquios, ¿eh? Y precisamente en Málaga me tuve que retirar por eso. Ah, sí. Y sí, yo también tengo bastante musculatura ahí y quizás por forzar demasiado en los entrenamientos y no dejar descansar el músculo que a veces no sabes hasta qué punto has forzado y luego ahí ha habido una sobrecarga y no se me llegó a romper, pero sí que tenía muchísima molestia, ¿eh? Que tú vas corriendo y notas y notas que eso no está bien. Ahí hay algo que está mal. Sí, sí, sí. Sí, bueno, en pruebas como el aero no son las lesiones que creo que se dan más, ¿no? En los de los isquios no creo yo que sea. Yo creo que no, yo creo que no. Es más dado en otras modalidades deportivas. Pero bueno, quien tiene un poquito ahí esa zona, mucha musculatura y mucho trabajo y tal, pues puede ser, puede ser. Sobre todo hay que tener cuidado en, yo creo que en los barpees porque ahí es cuando hace un movimiento explosivo que tiras con los isquios. Bueno, ya depende de cómo lo hagas porque sí que hay mucha gente, la mayoría, yo creo que van, que es mejor porque si evitas lesiones y te cansan menos. La forma de hacer los barpees con poniendo el pie para adelante o un montón de modalidades que hay. Yo lo que pasa es que lo hago porque no se hace de otra manera. Me resulta más cómodo así. Como tengo tanta facilidad para hacer los barpees, pues lo hago saltando, saltando y saltando. Pero claro, al saltar de esa manera pues tiran mucho de los isquios. Aunque de la otra forma también. Pero al final pega un salto hacia adelante. Sí, sí, sí. Yo lo que intento es no forzar demasiado en el salto. Es decir, no intentar saltar lo máximo posible porque... Y luego cuando suben los pies en vez de subir los dos juntos casi siempre subo uno y luego el otro para ir mucho más cómodo. Sí, además gastan menos energía también. Sí, gastan menos energía. Pero bueno, también hay gente que lo hace de la otra manera y le resulta cómodo. Cada uno... Bueno, eso ya lo iré viendo yo porque bueno, ahora mismo lo hago así pero quizás buena idea cambiar la técnica. Y hay gente también que va alternando, o sea, hace algunos saltos de esa manera y otros y cada ciertos pasos cambia. Subo una pierna, subo una otra, subo una pierna, subo una otra. Luego, otra vez los dos pies a la vez. Y así lo vas alternando y lo vas cambiando y no vas forzando un determinado grupo. Sí, claro. Al final es eso. Es una competición que tienes que utilizar mucho la cabeza, estrategia y economizar energía a lo máximo con todo. Hasta para el tema del balón, cómo te tienes que colocar para que... Porque yo veo incluso gente gente que tiene... Gente avanzada que veo que tirando el balón lo hacen de una manera que están gastando muchísima energía porque ves que el balón lo llevan así. Tienes que poner digamos en el centro o en el centro que el balón te caiga casi en la cara. Exactamente. Gastas muchísima... Vamos, estás gastando la mitad de energía. De otra manera, eso es un... Y todo, tienes que utilizar mucho la cabeza, estudiarlo todo muy bien. Eso es... Cuando vayas haciendo varios airos te vas a ir dando cuenta, ¿eh? Sí. Bueno, Alberto, encantado de que hayas estado por aquí, ¿eh? y más adelante igual hacemos alguna otra para ver cómo ha ido todo. Vale, yo encantado de que todo de que al final... No es que soy muy tímido también, no sé si se me nota y además hablo poco pero la verdad me siento a gusto, ya he visto tu entrevista y ya te digo que lo haces muy bien y ya está y yo sabía que iba a estar a gusto porque... Así que bueno, pues ha sido un placer y ya está y ya nos conocemos. Vale, ya te digo, no cortes porque ahora mismo cortamos la grabación y hablamos. Vale, pues venga. Venga, un saludo, un abrazo. Un saludo. Un saludo. Gracias.